Segorbe y Cárrica vivirán este fin de semana sus fiestas en honor al patrón de los animales, San Antón. En la capital del Palancia han preparado un programa de eventos desde el 8 hasta el 27 de enero, con sus puntos álgidos el fin de semana que se acerca y el próximo en el que tendrán lugar los actos taurinos. Durante el inminente fin de semana tendrán lugar los actos lúdicos y religiosos, como la fiesta infantil y reparto de chocolate, reparto de bocadillos en la zona de la ermita de San Antonio Abad, el tradicional tedero y la sardinada, la hoguera y la tradicional bendición de animales, entre otros eventos. Finalmente, como cada año, el fin de semana del 26 de enero se celebrarán los festejos taurinos que finalizarán el domingo 27 de enero, con su fin de fiestas 2019 a las 8 y media de la tarde. En cuanto a Cárrica, los festejos en honor a San Antón se celebrarán este sábado 19 de enero, con la bendición de animales como punto de partida. Esta se celebrará a las 5 en la puerta de la iglesia. Y al finalizar, habrá un pasacalle con el santo que irá seguido del encendido de la hoguera y el reparto de chocolate. Este completo día acabará con una cena de San Antón acompañada de una disco móvil. La hoguera del barrio de San Antón se quemará el día 19 de enero, por lo que con el fin de no restar protagonismo a la fiesta en este barrio, se recomienda que las hogueras del resto de calles del municipio se celebren el viernes 18 de enero. Con el objeto de procurar una mejor organización de los festejos y favorecer la unión y colaboración entre vecinos, se ha autorizado una única hoguera por calle o plaza. Asimismo, y para preservar la seguridad en la vía pública, la Policía Local de Segorbe ha estudiado cada una de las ubicaciones de las hogueras. Finalmente, en cuanto a la leña, se ha podido recoger por la persona responsable de la hoguera y previa presentación del escrito de autorización en las dependencias municipales, citas en el polígono El Santísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!